Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más les estoy haciendo un video desde acá de la ciudad de Barcelona. Me he venido a descansar un rato acá, estoy a unos escasos metros de lo que es el Arco del Triunfo, acá en la ciudad de Barcelona. Voy a girar la cámara para enfocar, a ver si pueden ustedes verlo. Es acá donde me encuentro ahorita, ahí está un señor tocando guitarra, ahí en el mero Arco del Triunfo. Este es un lugar visitado por muchos turistas de todas partes del mundo, especialmente cuando el día está soleado como ahora. Cuando hace frío siempre vienen turistas, pero no tantos como ahora que el clima está más o menos aceptable, se puede decir. Porque caliente, caliente no está. Para que se esté bien caliente tenemos que esperar a que lleguemos ahí por junio, julio, agosto. Es así, cuando se pone bien caliente acá, como aquí es playa, la playa está muy cerca de acá, se puede llegar caminando. Esto está a reventar y en la noche no se diga. Aquí hay jóvenes oyendo música, tomando, celebrando, todo lo que tiene que ver con diversión. Se da lugar acá, así que eso va a ser dentro de unos tres meses. Acá les estoy haciendo este video de lo que es el Arco del Triunfo, mis amigos. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho todavía. Siempre un saludo para todos, se me cuidan y nos miramos en la próxima.